¡Que comienzan las cajas! ¡Woo! ¡Let's go! ¡Woo! ¡Dos! 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 ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Uno! ¡Dos! 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 si debí decirte café frío no solo café bomba tú juegale bien paciente tú juegale bien paciente en el momento en que te puedas coger a un luma eso ya fue luma ya sin luma no trae ni vergas ya ya mamó ya mamó mamó y ver em 10 ¡hah! ¡ah! 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 Esa es mi rola wey Es la rola de Gama wey Tranquilo, tranquilo Yo nunca la sé Tranquilo, tranquilo, que no traen animales La victoria es para Rosalina y Despey Sobrevive No sé qué hacías aquí Pero bueno No sé qué se lo quitó No sé qué se lo quitó No sé qué veras No sé qué es Aache No sé qué ¡Mindy! ¡Ah, Dios mío! ¡Mindy! ¡Dos fila, nos vemos en el próximo! ¡Adiós! ¡Estuvo jugando chas, sin pedros! ¡Estuvo jugando chas, sin pedros! La lucha empieza ¡Esa es la misión! ¡Jajú! ¡Si ya puedes mandar a Dios para participar a Barcelona ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pumbrándome! ¿Me van a decir que a mí nos va a quitar más esto? Por una, ¿verdad? ¡Pinche porra, culo! ¡Pinche porra! ¡Pinche porra, culo! ¡Nenely, vengan! ¡Ahí está! Ni siquiera lo ha actualizado, ¡qué pedo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Pinche! ¡Qué pequeño el mundo es! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡No! ¡Ay! 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 ¡It's down, güey! ¡Suscríbete al canal! dame 3 stocks más 3 stocks más a ver, a ver, no me estén tirando las cosas 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 ¡Aquí! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya perdiste uno! ¡Ya perdiste uno! ¡Ya perdiste una, eh! ¡Sí! ¡Como que se quedaron bien calladitos! ¡Ya perdiste una, eh! ¡No! 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 ¡Itos sonidos! ¡Listos sonidos! ¡No! ¡Listos sonidos! ¡Ah! R��라고요 ¡Suscríbete al canal! 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 Tranquilo, tranquilo, no presiones tanto, me queda más paciente La ricura La ricura Oye, espera, no nos han pagado regalías Pero a ti, a LSA, ¿no? El stream dice LSA, no, Toon La ricura Se quedó sin salto, se quedó sin salto, güey La presión Cristo, ayúdame Diosito Ah, Nueva York Pensé encontrarme con mi amorcito Desplato al mar A Tundolores Mea, 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 mea Está bien loco este día Asturado al mar ¿Por qué a suarra? Chiste, chiste ¿Qué el fantástico ¡Estoy conmigo! ¡HH! ¡Feliz! ¡Apoche! ¡Que rica! ¡Ah! ¡Vamos a la cama que hay que descansar! ¡Apoche! ¡La familia Teletón! No era Teletón, era la familia Telmex, ¿no? ¡Eso! ¡Que rica, que rica! ¡Vamos a la cama! ¡Eso ya está! Ya está sin nivel. ¡Lo estoy viendo por el trazo! ¡Vamos! 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 ¡Se acabó! ¡La victoria es para... ¡Mario! ¡Vamos! ¡Vamos, Marquez! ¡Vamos, Marquez! ¡Vamos! 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 ¡Sobrevive! ¡No eres Tocs! ¡Venga! ¡Anaz! ¡Vamos! ¡No eres Tocs! ¡Vamos! ¡No! ¡Pero ahí una especiella! ¡No! ¡Vamos! ¿Veves qué? ¡Vamos! ¡Si eres Tocs! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tocs! ¿Cuántas? ¡Lio de la sesión! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, Toon! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Casi me ha metido el 9-10 ¡Métenle los huevos por debajo! Ya lo dije por ti ¡Seven! ¿Será que puedes ir bajándolo de arriba? Sí, es que arriba hay una estación Sí, porque acabando las cruces ya no estamos ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! La ricura, la ricura, la ricura Va a subir normal ¡Una más, güey! ¡Una más, güey! ¡Una más! ¡No, no, 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 no! ¡Qué pedo! ¿Qué pedo? ¿Ese assistant? ¡CEJOS treasure! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Buenos años, Márcio! ¡Oye, oye, oye! ¡Ay! Están esperando un rol tuyo, eh. Están esperando un rol tuyo. ¡No hay cuidado! ¡Sí, wey! ¡Nada, na, na! ¡Nada, na, na, na! ¡Ahhh! ¡No hay cuidado! ¡Ahhh! ¡Sí, wey! ¡Ahhh! ¡Ahhh! No, 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 no. No me grites, no me grites, que mi corazón. No me grites, eh. Ah, ese es el Red Soar. ¿Fruzzi? ¡Ay, el FT carreado! No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Tenemos un narrador? ¿Tenemos un narrador? Tenemos un Top Player. Es que son como muy tutti tutti ustedes. Les gusta de Top Player. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!